Hola a todos amigos, contigo Alex y hoy tenemos una solución de cosas increíbles de las que seguramente te volverás loco. Espero que no hayas olvidado que definitivamente deberías ver el vídeo hasta el final, porque al final del vídeo hay un concurso genial para el teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5, que puedes ganar absolutamente gratis y empezamos. El modelo es una copia exacta de un vehículo de transporte blindado real, hecho con un alto cumplimiento de copia. El vehículo blindado de transporte depresional tiene efectos de luz y sonido, un arma infrarroja cuando es golpeó, el enemigo se descompe temporalmente. El kit incluye todo lo que necesita para funcionar, incluidas las baterías del control remoto. Puede realizar 8 funciones, avanzar, retroceder, girar a la izquierda, derecha, girar 180 grados, efectos de sonido y luz, disparar con una pistola e infrarrojos. En general, un tachile realmente brutal para hombres de verdad. ¿Qué pasa con un asesorio anti-estrés interesante? Este es un anillo que se usa en el dedo y cuando lo desplaces te distraerá del mundo exterior. El anillo está equipado con un mecanismo de rodimiento y puede desplacerse alrededor de ese eje. Las cargas laterales tienen dientes pequeños que se insertan en pequeños engranajes. Si comienzan a desplazarse, los dientes y los engranajes también comienzan a moverse y formar un mecanismo único que el movimiento lo distraerá de cualquier estrés, lo que lo calmará y normalizará las condiciones de trabajo. Lámpara de noche en forma de letra de Batman Con tal lámpara, su habitación siempre está protegida por un superhéroe. Decoraciona la habitación de un niño y la habitación de un adulto. Está hecho lo más genial posible. El diseño, luz suave, ¡ah! Es una bomba. Te aconsejo que te compres uno, no te arrepentirás. Las cortinas de tu habitación se levantarán varias veces. ¿Sigues aquí? ¡Corre a comprar! Y este es el arma Batarang de Batman del juego Ackham Knight. Esta es una de las armas favoritas de Batman que sirve para varios propósitos. Desarmar enemigos, realizar maniobras de distracción y más. Este modelo se ve lo más realista posible. Esto será un gran regalo para tu hijo. Lo principal es explicarle que este juguete no debe arrojarse a tus amigos. De lo contrario, habrá pequeños problemas. Seguimos conduciendo. Los verdaderos fanáticos de la popular película Transformers seguramente aparecerán esta vibrante y original máscara de Bumblebee. Ahora tu inquietud puede transformarse fácilmente en un robot y sentirte como un héroe legendario de tu saga favorita. La máscara complementa perfectamente la imagen del niño en cualquier día festivo o será un gran accesorio durante los juegos con amigos. Dale a tu niño una alegría que nunca terminará. La máscara está hecha de plástico duradero y de alta calidad, absolutamente inofensivo y no tóxico. Por lo tanto, los padres no pueden preocuparse por el daño a la salud del niño. Asegúrese de que su bebé esté en el centro de atención porque hoy transformadores continúan en la cima de la popularidad entre los hombres jóvenes de todo el mundo. Amigos, quiero comenzar este programa con un juguete interesante. Este es un scooter en miniatura. Sus dimensiones no son muy grandes. Lo más interesante es que tiene el mismo diseño de el grande. La plataforma es volante y muchas otras partes están hechas de metal. Lo que concierne a las ruedas, también son una copia reducida de las reales y tienen una base de metal y los neumáticos están hechos de goma suave. El scooter es perfecto como regalo o puede comprarlo a usted mismo y sí reponer su colección de cosas interesantes. El siguiente es la fila es lanzar cuchillos de la noche superhéroe Batman. Estos son llamados batarrangas que ayudan a Batman a derrotar a sus enemigos. Estos cuchillos están hechos de muy alta calidad y parece real. Están hechos de metal doradero que está pintado en color Batman, es decir, negro. Con estos cuchillos puedes practicar lanzar y elevar la habilidad con precisión, bondad al estilo de Batman. El siguiente en la fila también será una pequeña cosa coleccionable. Este es un hacha pequeño que tiene una apariencia brutal, pero el tamaño no importa. Está hecho a mano y esto habla de su calidad incuestionable ya que todas las piezas se ajustan con alta precisión. Por cierto, tiene un diseño plegable y puede quitarle fácilmente el mango. El hacha está completamente hecha de acero y sus cuchillas están afiladas para que puedes cortar cualquier cosa con ellas. El aspecto, como puedes ver por ti mismo, es muy bueno y si podrías comprar más de uno, lo tomaría de inmediato. Y aquí hay otro constructor genial de Lego. Esta vez nos complacieron con equipos geniales del ejército. A su disposición hay un genial tanque americano M1A2 Abrams y tiene que armarlo con sus propias manos. El tanque tiene una funcionalidad muy interesante. Además del controller moto, al bordo del tanque hay una pequeña pistola que es capaz de disparar pequeños proyectiles. La torre puede desplazarse a 360 grados, lo que le da más maniobrabilidad. Quien quiera esto, ponga un signo más en los comentarios. El próximo complemento genial para cualquier teléfono inteligente. Este es un objeto zoom genial que te permitirá tomar fotos de alta calidad con una aproximación de 12x. Esta lente es prácticamente una herramienta profesional. Las lentes instaladas en él ya se usan en lentes profesionales. Solo necesita fijarlo en su teléfono con una montura especial y después de eso solo queda ajustar el enfoque para que la imagen sea lo más clara posible. El foco se ajusta en la lente con una rueda especial. Tal lente no es costosa para la calidad de la mano de obra o los materiales a un alto nivel. ¿Qué tal una herramienta de jardín genial? Esta es una tijera profesional utilizada por los jardineros. Estas tijeras de podar tienen un ajuste para cortes. No solo puede cortar el exceso de ramas, sino también hacer pequeños cortes para un mayor tratamiento de los árboles, así como usarlo para otros fines o un gran número de aplicaciones que puede encontrar. Y los jardineros profesionales encontrarán muchos secretos para tales tijeras de podar. El sector viene en una pequeña maleta dentro de cual más alía de las tijeras de podar. Hay alguna herramienta que será útil en su configuración mantenimiento. ¡Wow! Este es un camión ruso de muchas toneladas absolutamente fantástico con ocho ruedas. Pero solo hecho en forma de juguete Ceres. La longitud de tal monstruo es de casi un meter. Bueno, solo un juguete único. En esta máquina de inscribir, perdón, no una máquina de inscribir, sino un coloso, las ocho ruedas manejadas de tan geniales para un juguete. Esto te permitirá visitar casi cualquier colina. También aquí todo se copia hasta el más mínimo detalle. Si fotografié este juguete desde ángulo correcto, entonces no será posible distinguirlo de una máquina real. Esto es una bomba. Creo que todos ustedes han soñado alguna vez con su poderoso auto, ¿cierto? Si es así, entonces los chicos nos han dado la oportunidad de hacer realidad su sueño. Diré más, puedes amarlo y pintarlo tú mismo. Es realmente así. Obtenen el marco del automóvil y todos los detalles para él. Todo está hecho de plástico. Deberá cortar cada detalle. Sí, sí, lo sé, no es nada fácil, pero cuando se para en tu estante, cada vez la miras, sonreías de inmediato, porque es tuya y montarse tú mismo. Un modelo controlado por radio de un avión de clase entrenador es una media copia de uno de los aviones más comunes del mundo. Está hecho en una escala con una vengandura de 500 milímetros de espuma y PO de alta resistencia. La combinación perfecta de legisera con fiabilidad, estabilidad y control simple de tres canales aprenderá rápidamente los conceptos básicos para pilotar un avión. Lo más importante es que no vuelvas lejos de ti mismo porque entonces entrarás buscando tu avión por mucho tiempo. Copia detallada del juguete controlado por radio del automóvil Subaru Impreza. El modelo tiene un control proporcional para el movimiento hacia adelante y hacia atrás y las curvas. Los ejes delantero y trasero están equipados con una suspensión más rígida. Es posible encender los farros y las luces traseras del controller moto. Hay una opción de tres rangos de frecuencia que le permite juntar simultáneamente hasta tres modelos sin corruces de rangos de frecuencia. Inclusión automática de luces al recargar. Bueno, esto es solo una obra maestra. Es un pequeño juguete Ress. Hecho en una escala de 1 a 35, simplemente no entiendo cómo las arreglaron para hacerlo. Es realmente genial, aunque pequeño pero genial, sus dimensiones son las siguientes. Longitud 5 centímetros, altura 3 centímetros. Esta pequeña es una copia del Jeep Wrangel. Con la ayuda de este juguete puedes hacer mini torrenos en terreno, en general solo un bebé precioso. Este automóvil Ress está diseñado para cumplir con los requisitos de los conductores de off-road que usan prototipos de automóviles del mismo modelo. Lo primero que observa es un cuerpo de lanza con un kit de carrocería aerodinámica que sirve no tanto para reducir la resistencia del entorno del aire, sino para darle al automóvil el aspecto de estilo especiales. La robusta carcasa está hecha de metal y plástico y dos poderosos parachoques le dan al modelo una brutalidad agresiva. No le temen los golpes y colisiones, los saltos de sequía y las maniobras frescas se ven en su rendimiento ligero y relajado. Wow, esto es realmente una bestia y ni siquiera podía imaginar lo que es. Este es un modelo Ress de un camión Scania. Diga, ¿y qué tiene de especial? El camión es como un camión, pero no amigos, este Scania está hecho para todo terreno. Gracias a su poderosa suspensión, marco de hierro, gran espacio libre y solo ruedos gigantes, el terreno de este monstruo es simplemente increíble. Este modelo será el mejor regalo para un hombre, si sí, para un hombre, solo ellos apreciarán este coloso. No es de extrañar que Jeep atraiga a todos lo que ven porque es una leyenda estadounidense. En primer lugar, Jeep atrae con su diseño. Está hecha en una escala de 1 a 15. Se adhiere a todas las proporciones, por lo tanto, es muy similar a una máquina real, solo a miniatura. Todas las piezas están hechas con la mayor precisión posible a partir de materiales de calidad duraderos. Esta máquina de 13 centímetros de largo puede acelerar rápidamente a 13 kilómetros por hora, mientras puede realizar giros en ambas direcciones, así como retroceder. El Jeep controlado por el radio responde muy bien a los comandos y es fácil de utilizar, alimentado por baterías AA. ¿Quieres ver el encendedor más inusual y genial? Esta copia está hecha en forma de un destornillador pequeño que extremamente difiere poco de real. Bueno, tal vez en tamaño y funcionalidad. Se usa una pequeña palanca en la parte superior como botón y la llama misma arde en la punta en un destornillador. Lo más interesante es que este encendedor tiene una pequeña maleta y todo se ve un bien inusual. La maleta incluso tiene un forro suave. Un encendedor así sin duda sorprenderá a tus amigos o compañeros de trabajo. Bueno, aquí hay otro rey de todos los caminos y ríos. Este es un aerodeslizador del control de moto. Este barco no tiene miedo a nada, puede conducir fácilmente a todas partes o volar incluso a través del agua. Creo que muchos jugaron JTA a vía un barco similar. Tienes la oportunidad de controlar un modelo res de este tipo. Es perfecto para aquellos que no han decidido lo que quiere un bote, un automóvil o un tanque. Este barco ha recogido un poco de todo. Por Dios, a veces mirando las condiciones de nuestra carretera, si quiero asustarme, empujar el pedal al piso y pase lo que pase. Pero por desgracia, nada bueno saldrá de eso. Pero si tienes un auto anfibio, el plato también está en las pistas, entonces otra cosa. Hay otro problema, este auto es demasiado caro. Bueno, nada, para entender lo genial que es el modelo de anfíbico, ser este ayudará. O necesita un tambor para ir, ya sea tierra o asfalto o agua, ve el objetivo para no ver los obstáculos. Está hecho de plástico doradero para que cualquier golpe no le tenga miedo. Además, un producto que te permitirá cuidar fácilmente el cabello de tu mascota. Este es un cepillo de goma inusual que también tiene una maguerra de la que se conecta el agua del grifo. Y el agua pasa a través del cepillo. Esta solución es muy práctica, puede limpar lana gruesa y lavar la suciedad al mismo tiempo. También hay una montura para su mano en el cepillo y no necesitarás sostener este cepillo firmemente. No se saldrá de tu mano, gran producto para cuidarla a tu perro. ¿A quién le gustaría obtener un exclusivo rifle de asado 47? Quiero mostrarles un interesante modelo de colección de esta máquina. Es de tamaño pequeño y su característica principal es el color dorado de las piezas de metal. Viene en una pequeña caja en forma de muchas partes individuales que debe ensamblar usted mismo. En el kit también hay un destornillador pequeño que lo ayudará a ensamblar. El principio de asamblaje es similar a una máquina original real con la excepción de algunos detalles. Después de montaje puede instalarlo en una pequeña plataforma o ponerlo sobre la mesa como una especie de exhibición. Esta máquina es perfecta como un regalo original para tu amigo. Entonces amigos, este tractor con control eres. Él delentará a un joven amate de los equipos especiales. Las ruedas repiten las ruedas de su verdadero prototipo en detalle y el niño estará interesado en el principio de su trabajo. No todo es tan simple con este juguete. Puede comprar varias ediciones como un tractor real, por ejemplo, una grada de discos, un arrado, un remolque. Toda la edición como el tractor en así está hecha lo que más similar posible al original y está hecha de materiales de calidad. Bass 2121, también conducido como Niva. Este es un super SUV para la gente, como dicen, top por su dinero. Si no tiene un campo de maíz, toda la potencia de este automóvil lo ayudará a sentir su copia eres. Este juguete está hecho de metal, todo el interior, toda la suspensión, hecho exactamente como un prototipo. Hecho a escala 1 a 18. Una característica especial es su suspensión. Es muy genial. Este juguete atraerá no solo a un niño, sino también a tíos adultos y rodamos más lejos. El próximo juguete que creo que les gustará a todos. Esta es una copia exacta del tanque de Tigre Alemán. Hasta los detalles más pequeños se han transferido a este modelo. Este tanque está hecho casi completamente de acero y el peso de este tanque no es muy pequeño y es de 25 kilos. Además de todo esto, el tanque tiene control de radio y puedes montar este monstruo donde quieras. La batería incorporada tiene un gran volumen y podrá mover el tanque sin carga durante más de 3 horas. Y su cañón también disparará proyectiles que se incluyen con el tanque. ¿Cómo te gusta un monstruo del hierro tan genial? Oral 4320 es un auto legendario. Una imagen memorable, brutalidad y potencia con una fórmula de rueda de 6 a 6. Y este coche legendario se hizo en el modelo RS. Y sí, amigos, aquí se hace una unidad de 6 a 6. Una junta universal va a todas las ruedas. El marco de automóvil está hecho de metal. El peso de tal cosa es de un kilo está hecho en una escala de 1 a 12. Con la ayuda de una unidad de 6 a 6 que funciona cualquier patanto, no le tiene miedo a este automóvil pasará perfectamente cualquier sección de la carretera. En general, tachilia extraño. Vamos más allá. Gran figura de Thanos, esta figura de acción de superviviano de cómics de Marvel. Thanos es una copia completa del personaje de cómics. Thanos en su mano izquierda le lleva guantes Infinity con 6 piernas de espacio, su mano derecha es móvil. Thanos también tiene brazos móviles en los hombros y piernas en el cinturón. Thanos está equipado con un orificio especial en el brazo y la espada para activar el puerto. Una gran, gran figura de superviviano de cómic de Marvel justo frente a ti. ¿Qué pasa con el genial diseñador de Lego? Este gran conjunto te permitirá diseñar un pequeño modelo de montaña rusa que también funcionará. El kit tiene muchas partes diferentes que debes armar tú mismo. Además de las diapositivas hay muchas adiciones diferentes como un carrito con algodón de azúcar y un paraguas de la parte superior. Las diapositivas tienen un mecanismo incorporado que te permitirá montar un remolque con nombres de Lego sobrevieles. Te advierto que ensamblar te llevará mucho tiempo pero la pasarás divertida e intertendida. Afortunadamente hay una instrucción paso a paso en el kit que simplificará el montaje de este genial edificio. Además un producto que le gusta a la mayoría de la gente. Esta es una funda genial para teléfono inteligente que puede realizar varias funciones. En la parte posterior hay una pequeña cortina de plástico detrás de la cual hay una espiral visible más ligera que comienza a calentarse cuando la abres. También con este estuche puede abrir una botella de cerveza o limonada. El hecho es que en la esquina superior hay un abridor de metal reactil que también se fija en el estuche. ¿Qué le parece un estuche multifusional? Y así también proteger perfectamente su teléfono inteligente de caídas y golpes. Crear una variedad de situaciones de juego y implementarlas con éxito es una de las actividades favoritas de su hijo que con la ayuda de un cargador controlado por radio será especialmente fácilmente para su hijo. Esta pequeña copia está hecha principalmente de plástico pero también tiene partes metálicas. El juguete complacerá con la presencia de una plataforma de subida y bajada diseñada para levantar y transportar carga. El kit tiene todo lo que necesitas para un pasatiempo divertido. Orca de juguete, una flecha y tres paletas de tamaño adecuado. Y este es un modelo rápido y marionable de una pista de corto recorrido con tracción en todas las ruedas controladas por radio. Una suspensión completa con amortigadores reales neumáticos especialmente seleccionados, un diseño simple y confiable. Todo esto hace en el control del modelo controlado por radio sea lo más realista y efectivo posible. En esta bestia simplemente puedes volar a todas las velocidades a una velocidad vertiginosa. Lo principal es no volar a alguien a través de la ventana. Creo que el dueño de la casa no estará muy feliz si a una máquina de este tipo vuela así en el tercero piso. Conviértete en uno de los superhéroes más populares de Ant-Man. Este disfraz es perfecto para carnavales o para el animador. Está hecho de la mejor calidad posible. También hay forro en forma de músculos. El kit viene con un cazo de plástico del protagonista. El casco es muy cómodo y hermoso. Vamos más allá. Hay jugadores entre mis suscriptores. Si eres así y lo eres, encontré un teclado para juegos muy bueno para ti. El teclado tiene un tamaño muy compacto y solo tiene 32 botones, que por cierto puedes programar como quieras. En el lateral hay botones pequeños y rueda y muchos otros controlares que pueden ser útiles en varios juegos. El teclado está pintado de negro y todos los botones tienen luz RGB. En la parte inferior hay pequeños responsa manos que permitirá que su mano no se canse por mucho tiempo. ¿Cómo te gusta este teclado? Personalmente me gustó mucho. El scooter te ayudará a sentir un extremo sin precedentes en el agua. El juguete no te dejará aburrir en la playa o en la piscina. Tamaño del scooter 22 centímetros, este scooter se puede controlar con un control remoto. A pesar de su tamaño es muy águil debido de que no pesa, puede saltar fácilmente sobre las olas. Este es solo un gran juguete para alejarse y divertirse. El modelo del conductor es la cola de agua que deja atrás delante la atmósfera especial. Y por cierto, no importa cómo lo entiendes, este scooter realmente no se puede voltear si seguimos conduciendo. El casco de Ucha Iron Man será un gran regalo para cualquier fanático de los cómics de Iron Man. La alcancía está hecha de plástico de alta calidad en forma de casco de Tony Stark. Gran decoración para tu interior. En la parte superior hay una ranura para monedas y un departamento electrónico especial para bilhetes. Cuando traes un bilhete de papel, la alcancía en sí lo chupa. La alcancía tiene una cerradura electrónica, solo se puede abrir si ingresa el código correcto. Entonces será casi imposible que un extraño ligue a tu riqueza. Bueno, es todo. Desfortunadamente, pero aún tenemos una competencia para el teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5. Para participar debes suscribirte al canal, dar me gusta, escribir un comentario y participar. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador. En la competencia anterior ganó Benistudio. Escríbeme un correo electrónico y toma tu premio del último video. ¡Todo por ahora!